¿Cómo andas? En el vídeo de hoy te muestro algunos efectos espectaculares que encontrás en el Eventide H90. ¿No te pasa que algunas veces necesitas utilizar algún efecto que cree una atmósfera gigantesca, medio espacial, para alguna parte de uno de tus temas? Bueno, esto lo vas a solucionar con dos efectos clásicos. Uno es el Shimmer, que es un tipo de River, y el otro es el Crystals, que es un efecto exclusivo de Eventide, que combina Pitch con Delay. Está de más decir que en el Eventide H90 vas a encontrar un montón de presets que vienen de fábrica que utilizan uno o el otro de estos efectos, o ambos combinados en diferentes órdenes, y suenan espectaculares. En uno de mis temas, al principio tengo una parte que estaría buenísimo que vaya con este efecto. Así que vamos a conectar todo en estéreo, vamos a empezar a buscar en el Eventide H90 cuáles son todos los Shimmers, todos los Crystals y combinación de estos efectos que te ofrece, o que ya vienen incluidos, y a ver cuál es la combinación ideal para lo que estoy buscando. Muy bien, entonces ya tengo todo conectado en estéreo, tengo mi computadora acá, te voy a estar compartiendo pantalla también, para que veas lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque voy a estar controlando el H90 con la aplicación vía Bluetooth, es decir, no necesito conectarle ningún cable, nada, es lo más cómodo, de esta forma voy a poder buscar todo lo que necesito buscar. ¿Cuál es el sonido base que estoy usando? Sí, canal limpio, y vas a tener, si no se me traba con el cable, es ideal, ahí vamos. Canal limpio, tengo compresión, dos compresores, ¿sí? Y chorus, es algo que uso siempre en canal limpio. Y según ese sonido vamos a estar trabajando, obviamente tengo el pedal de volumen. ¿Sí? Que anda tan bien. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Ahora te comparto pantalla y vas a ver todo lo que estoy haciendo, es empezar a buscar el efecto de Crystals. Para eso primero vamos a prender el H90, obviamente, y buscar es muy fácil realmente en este pedal. ¿Qué es lo que vas a hacer? Te venís a Programas, y lo que vas a hacer es, yo te dije que si querías buscar efecto de Shimmer o Crystals, tenías que buscar Reverb o Pitch. Bueno, vas a buscar acá, en tipo de efecto, vas a poner primero o buscar Shimmers. Entonces, vas a poner Reverb, y después en Algoritmo vas a buscar el que te diga Shimmer. Así de fácil es buscar. Entonces te tira toda una lista ahí en pantalla, de todos los programas con Shimmer que tenés. Vamos a ir escuchando, a ver si alguno de ellos es ideal para lo que yo quiero hacer. Vamos a cargar el primero. Cargarlo es tan fácil como hacer clic, ¿sí? Y listo. Y ahora lo podés escuchar. Y en pantalla ves de paso qué es lo que tenés, qué es lo que está funcionando. Dos algoritmos, Polyphony y Shimmer en serie, ¿sí? Esto después acá vamos a pasar a otro... Está bueno con efecto, pero vamos a seguir buscando. Cinematrick, que en este caso vas a tener que es Pitch Fuzz y Shimmer, también en series. Muy interesante. Tenés en cuenta que yo estos que estaban en serie los puedo invertir, si acá lo vas a ver en pantalla. Si yo los quiero invertir y pongo uno, el que estaba delante, lo pongo atrás y viceversa, y va a sonar algo diferente. Súper interesante. Eso siempre tenerlo en cuenta cuando los efectos están en serie, es que los podés invertir y vas a tener un resultado diferente, obviamente. Tenés Epic Steel, acá vamos a escuchar cómo suena. Siempre dentro de lo que son Shimmer, ¿sí? Linda la octava que tiene abajo. Seguimos pasando, vamos a Hell's Gate. Súper interesante. Este es un Shimmer solo. Fíjate todo el decay que tiene, cómo va cayendo en el Pitch. Está buenísimo. Este sí, con pedal de volumen, espectacular debe estar. Súper interesante. Mirror Dimension. Pasemos al próximo. Súper interesante. El teclado como va de fondo, como va subiendo, es demasiado para lo que estoy buscando, pero está súper interesante. Este es un clásico de Eventide, del Polyflex. Este es otro Kandy ideal, con pedal de volumen ideal. Definitivamente este está entre mis favoritos, definitivamente. Quasar. Shimmer. que es simplemente, obviamente, un Shimmer. Un Shimmer básico, pero súper efectivo. La verdad está buenísimo. Stargazer, lo vamos a escuchar después. Touched by an H9. H9. Otro Shimmer clásico como el anterior, pero con mucha más cola, también está buenísimo. Wobbly Ambient. Demasiado tranquilo para lo que yo busco este. Y vamos, el último que tenemos dentro de los programas de Shimmer, Zero Gravity. Sí. Este está en paralelo. Es decir, si le invertís el orden no haces nada. ¿Por qué? Porque está en paralelo. Me encanta este. Buenísimo también, ¿eh? Espectacular. Pero bueno, como te tenía prometido, no solamente escuchamos los Shimmer, sino que también vamos a escuchar los Crystals. Para eso, haces exactamente el mismo proceso. Vamos a deseleccionar Reverb. Yo podría haber seleccionado Reverb y Crystals toda la vez, para que me muestre todo junto, pero lo hago de esta forma para que quede más claro cómo haces la búsqueda, ¿sí? Te dije que Crystals en un efecto de Pitch, entonces seleccionás Pitch y vas a buscar el algoritmo, que obviamente se llama Crystals. Así que ahí lo cargas y como la ves anterior, te tira todo el listado. Vamos a ir escuchando. Acá tenemos Cause Remain, que está buenísimo este. Yo ya lo tenía varias veces probado y la verdad suena muy bien. Súper interesante todo lo que va haciendo de fondo con el Rotary que tiene cargado. Está realmente súper interesante este. Después te voy a hacer el Mosaic. Espectacular. Espectacular. Buenísimo. Playing Waves. Acá tenés un Delay y un Crystal. Esto lo vamos a escuchar también invirtiéndolo porque está en serie. Primero tenés el Digital Delay y después el Crystal. Suena así. y mira qué pasa si lo invierto y pongo primero Crystals y después de ir ahí. Escuchaste como con mismo seteo cambia bastante todo lo que es la complejidad del efecto simplemente por invertirlo. Después tenés un Shutter que también está muy bueno. Estos son clásicos efectos de Crystals. Espectacular. Esto con pedal de volumen es maravilloso. ¡Gracias! 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 Definitivamente este va a ser mi favorito. Le voy a tener que cambiar algunos parámetros pero va a ser este mi favorito. El Stargazer te lo muestro en un rato porque era el que hasta ahora era mi favorito que lo voy a reemplazar por el Shutter. Tenés el Vake Memory acá que también lo vamos a cargar. Es el último que está entre los Crystals. Suena así. Super, super interesante. La verdad, buenísimo para hacer cosas rítmicas. Espectacular. Vamos al Stargazers que es mi favorito. Obviamente, como te lo voy a mostrar con mi preset que básicamente ya lo tengo editado. Ya le cambié algunos parámetros. Así que déjame que voy a cambiar acá de preset directamente. Acá tenemos Crystals que yo además lo tengo con un delay. Le voy a sacar el delay para que escuches simplemente el Crystals. Y acá lo tenés. Espectacular para tocar así y si querés jugar con el pedal de volumen también el resultado es maravilloso. ¡Gracias! 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 Impresionante. Este que era el Stargazers es uno de mis favoritos. De hecho, este es mi preset con el Stargazers pero lo voy a reemplazar por el Shatter porque me partió la cabeza. Espero que este video te haya resultado útil. En tal caso, recordá que siempre nos podés dejar un súper gracias y de esa forma le das una gran ayuda a este canal. También recordá dejarnos tu me gusta, compartir en redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activar todas las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que mostrarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos. ¡Gracias!